Empiezo a relacionarme con los banqueros, le digo, oye, ustedes necesitan invertir su dinero, vamos a hacer proyectos. Y la verdad, generamos tanta confianza como DAX y yo invitándolos a repartir. Cuando tú hablas de repartirle a la gente, cuando tú hablas de repartirle a la gente, cambia el escenario y la visión de ellos. Creo que todos piensan que de inicio nacemos con relaciones o nos ponen las relaciones, ¿no? Y quiero iniciar con esta historia de cómo aprendí a apalancar un proyecto, tuve mucha suerte de conocer a gente tocando puertas. Y déjame te platico cómo fue la primera historia. Había cerrado mi primer terreno portado, el de los Reels y el TikTok de las seis casas. Me aportan el primer terreno. Muchos ya saben cómo invité al primer inversionista, pero la idea viene de un banquero. La idea vino de un banquero, no vino de mi parte. Sí, porque yo quería prevender una casa, pero realmente necesitaba capital semilla. Entonces, lo primero que hice, lo primero que hice, fui a mi banco de confianza con mi asesor del banco. Fui a Banregio y me senté con la gerenta del banco. Y le dije, oye, traigo un proyecto de seis casas, traigo un proyecto de seis casitas. Y voy a necesitar un crédito, ¿no? Pues, un par de días después, uno de los gerentes de la zona, me va y me, de las cuentas empresariales, de cartera empresarial, me va y me visita a la oficina. Javier González, ese chavo, hoy es mi socio, ¿sí? Hoy es mi socio del Ivo, para que me entiendan. Hoy es mi socio del Ivo, él y otro director del banco. Entonces, para irnos rápido, les quiero platicar que llega a mi oficina, le platico del proyecto y me dice, es que tú aquí en este proyecto no necesitas un crédito. A pesar de que son banqueros, la verdad es que vio mi inercia, vio cómo era de honesto y me dice, es que aquí tú no necesitas un crédito, te va a costar mucho. ¿Por qué no utilizas capital semilla? ¿No? Que es uno de los temas que veremos rápidamente en este live. Entonces, tenemos el capital semilla, que es el punto número uno. Y, obviamente, a esas personas que les vas a pichar ese capital semilla, tienen que tener certeza, ¿no? De cómo los vas a involucrar en el proyecto, porque es cuando más riesgo tiene la persona. El capital semilla es el que más riesgo y más tiempo lleva. Entonces, me dice el banquero, me dice, Javier, oye, no necesitas crédito, bájale un porcentaje a la casa y que te la paguen de contado. Pues, total, a tres o cuatro conocidos que tienen lana, me moví. Uno de ellos era, veía temas legales y fiscales, que ya me había empezado a acercar. Y a esa persona se le prevendió la casa. Y le dije, tú haces el contrato, tú haces el contrato, tú haces las cosas necesarias. Y al final te cuento esta historia porque la idea viene y nace de ir a Ventanilla del Banco con la gerenta y que me manden al gerente de zona para prestar lana. Acuérdense que los bancos quieren prestar lana. La lana parada les cuesta. Entonces, si tú vas a esa ventanilla con la gerenta, realmente te va a presentar a la persona de la zona para que le platiques de los proyectos, tus ideas. Ahora, tienes que platicar de proyectos, de precios de venta, de absorciones, de sensibilidad inmobiliaria y que sepan que sabes, ¿no? Entonces, pues, para no serles el cuento largo, Javier, hoy mi socio del Ivo, me enseñó mucho de estos temas y es lo que les voy a platicar aquí, ¿no? Bueno, ya entrando en tema de cómo llegué a estos banqueros, porque la mayoría dicen es que no puedo llegar a ellos. Sí, sí puedes llegar a ellos. Hay que estar inquietos, hay que tocar puertas y llegar preparados. Los banqueros no quieren perder tiempo. Y la verdad es que después de un tiempo, después de un tiempo viene el proyecto del Ivo, que este sí tuvo una estructura más robusta. Y aquí es donde te voy a platicar cómo levantamos el capital de un proyecto con estas fases que te tengo aquí, ¿no? En un inicio, cuando empiezo a relacionarme con los banqueros, le digo, oye, ustedes necesitan invertir su dinero, vamos a hacer proyectos. Y la verdad, generamos tanta confianza como DAX y yo invitándolos a repartir. Cuando tú hablas de repartirle a la gente, cuando tú hablas de repartirle a la gente, cambia el escenario y la visión de ellos. Cuando tú los integras y los involucras a hacer lana y que sean parte, sin sentirse con conflicto de interés, te invitan a proyectos como el Ivo. Entonces, el proyecto inicial, el capital inicial, el capital semilla, a estas personas las meto un fideicomiso, ¿sí? Y son las que más dinero ganan y las que más riesgo tienen de tiempo, ¿sí? Porque es para comprar el terreno. Aquí en el Ivo hay siete socios, ¿sí? Uno aportó el terreno, uno aportó el terreno, el 33% solamente, y el 66% se compró, ¿sí? El 66% se compró. Esto es capital semilla. Es un híbrido entre aportación de terreno, es un híbrido entre aportación de terreno. ¿Qué les di a estos siete socios de capital semilla? La proforma del proyecto tal cual. La proforma del proyecto tal cual, presentada con el plan de negocios. Si le metiste 60 millones al terreno y el proyecto deja 80, vamos juntos, vamos juntos, ¿sí? Vamos juntos en esto. Entonces, ellos ya saben que el bottom line y la utilidad es de 80. Ahora, ¿qué pasa si hay más tiempo? ¿Qué pasa si la cimentación no salió bien? Ellos ya saben que va a bajar. Y está en el fideicomiso. Y todos somos dueños del terreno, ¿sí? Capital semilla. Segundo, y bien importante, hay una preventa friends and family a precio preferente y a público condicionado. También la preventa, ¿por qué pongo antes de licencias? Entonces, la preventa antes de licencias es por medio de una oferta de compra. Aquí ya la gente no entra a fideicomisos. Al menos, fíjense, al menos que el inversionista te lo pida porque está metiéndole una cantidad, está metiéndole una cantidad mayor a uno o dos departamentos, ¿sí? Cuando la cantidad suena más, cuando el capital es mayor, por naturaleza, ese family and friend, ese familiar y amigo, a precio preferente que tú le estás vendiendo, y obviamente, con un mayor enganche, o casi todo el pago, te va a pedir también certeza. Entonces, lo puedes meter al fideicomiso, como un fideicomitente B o C o D, dependiendo de cuántos haya. Ahora, ¿qué pasa con el precio preferente? ¿A cuánto les voy a vender ese precio preferente? ¿Sí? ¿A cuánto les voy a vender ese precio preferente? Si tu precio de preventa, lista 1, es de 35 mil pesos, y tu costo directo, tu costo, en tu proforma, escuchen esto, es bien importante, tu costo, en tu proforma, tú abajo tienes costo por metro cuadrado vendible, ¿sí? Tú tienes una proforma donde tienes el valor total, el costo total del desarrollo, y divides entre los metros cuadrados vendibles, ¿sí? Y divides entre los metros cuadrados vendibles. Entonces, tú tienes el costo por metro cuadrado vendible en 28 mil pesos. Yo regularmente me protejo y le subo un 10%. ¿Sí? Un 10%, 2 mil 800. Ah, bueno. 30 mil pesos. Tu lista 1 está en 35. Tu lista 1 está en 35. Pero tu lista 10 está en 50. Fácil. Estamos hablando de precios de ahorita. Entonces, a estas personas, ya saben que cuando termine el desarrollo en dos años, van a ganarle 20 mil pesos de plusvalía. ¿Sí? Al final del desarrollo. Claridad, señores. Claridad a los inversionistas. Lo que quieren es escuchar verdad. Ahora, si tú divides 30 mil entre 50 mil, ¿cuánto te da? Fíjense, 30 mil entre 50 mil. 30 mil entre 50 mil. Nos da un punto 6, ¿sí? Casi un 60% de plusvalía. Oye, Gus, ¿cuántos años tarda un desarrollo? Pues, tal vez va a tardar 30 meses. Hagan los cálculos. Hagan los cálculos de tu ROI. Divide el porcentaje entre los meses. ¿Sí? Sean prácticos. Ahora, dar claridad. Déjenme les digo. Dar claridad. Perdón. Dar claridad en estos números es bien importante. Si tú le dices al inversionista, ve los días de desarrollos de alrededor y una listita de Excel. Bien importante esto. Una lista de Excel. Ve en cuánto empezaron y ve en cuánto están los desarrollos al lado de nosotros o enfrente de nosotros. ¿En cuánto están? Pues ya están en 45, Gus. Ya hablé. Es más, vamos a hacer una llamada ahorita al desarrollo. ¿En cuánto me venden? Oye, pues sí en 45. Yo te estoy vendiendo en 30, güey. Mínimo 45, güey. 45. Son 15 mil pesos. Es un 50%. Oye, un 50% en tres años. 50 entre tres. Casi un 15, un 16.6% anual. 16.6% anual. ¿Cuánto te da el banco? Ya entienden por qué cuando tienes esa certeza de los precios de mercado puedes ofrecer porcentajes con certidumbre, con certeza. Pero mientras tanto no vas a poder levantar capital. Si no conoces el mercado, el entorno, cómo llegar, cómo picharle el proyecto, cómo hacer una presentación de estas. Ahora, y después viene, obviamente, el después de licencias, ¿no? Este escalonamiento de precios y después de licencias es lo que nos da la certidumbre para qué creen. Para el Big Fish, para los bancos, para el crowdfunding, para la lana de verdad. Acuérdense que el B, el después de licencias, bueno, pues viene el escalonamiento de precios para llegar a estos precios. Pero hay algo importante. Los porcentajes de pago son 10% de enganche y 90% al final o 10% de enganche y el 30% durante el proceso constructivo. Prácticamente lo que estás haciendo con esto es garantizarle al banco el crédito puente. Bueno, el banco te va a pedir el 40% vendido. ¿Qué pasa? Aquí pueden ver, en esta tablita, yo al menos necesito, para que sentir que el proyecto es exitoso, escuchen, para sentir que el proyecto es exitoso, mi 20% tiene que ser de preventas en Friends and Family. ¿Sí? Acuérdense que fue capital semilla para el terreno con el riesgo total del proyecto, pero la utilidad era la más, la más choncha. Y luego las preventas y el Friends and Family antes del permiso. ¿Sí? Con un precio preferencial, con mayor capital de entrada, 20%. Y luego, oye, Gus, ¿sabes qué, güey? No, no, no les gustó el proyecto, no jalo, que hay que cambiar, que hay que analizar, que hay que prevender simuladamente. A las preventas simuladas, las preventas simuladas son aquellas preventas que tú empiezas a hacer llamadas y a sondear. ¿Sí? Una preventa simulada. Hazlas, aprende, simúlalas. Haz el render del proyecto, haz las plantas arquitectónicas, ve a tu competencia alrededor, platícale al inversionista qué está haciendo, Gus, para poder levantar el capital. Ve la competencia, ve las ventas, ve las absorciones. Datos tangibles, señores. ¿Sí? Datos tangibles. Hagan llamadas. Como vendedores, como brokers, como desarrolladores, como quieran, como compradores. ¿Sí? El 40% son las preventas después de licencia de construcción. Yo, en lo personal, ingreso el permiso y cuando ya el dictaminador me autoriza, sí empiezo la preventa tal cual. Ya saliendo. ¿Por qué? Por mis redes sociales, por el storytelling, porque ya levanté leads y yo ya, antes de empezar, ya tenía el 55% vendido. Ahorita vamos en el 75%, por ejemplo, del Ivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el otro 60, el otro 50, 60, 90%? Acuérdate que el 40% de las preventas, acuérdense que no entra toda la lana, entra el 10%. es con lo que le da certeza al banco. Y las ofertas de compra que tú tienes, el banco te revisa el contrato. Oye, ¿y cuál es la penalización? ¿Y qué está pasando con este contrato? Entonces, estos contratos y estos tips te los voy a dar porque son experiencias que yo tuve con los banqueros de decir, oye, ¿sabes qué? Esta oferta de compra al banco no lo protege. ¿Qué pasa si alguien no te paga y el banco ya te prestó por su departamento a ti? ¿Sí? ¿Sí me explico? A ti ya te prestó el costo del departamento. Tú tienes una pena. Ah, una pena del 20%. Ese 20% cubre el costo de la lana, el costo del crédito. Costo del crédito. Costo del crédito. Ya me expliqué. Entonces, tus ofertas de compra a veces van a estar un poco a favor tuyo. ¿Por qué? Porque le dices, oye, tú me estás dando el 10% y me pasa seguido. Tú me estás dando el 10% y yo le estoy poniendo el 70%. El otro 20% es la utilidad del desarrollo o el otro 18% es la utilidad del desarrollo. Yo me estoy arriesgando y tú te estás llevando la plusvalía y no quieres que pongas en la oferta de compra. Luego, si te echas para atrás y no lo puedo vender en ese momento, tú tienes que pagármelo y si no tienes que, te tengo que penalizar porque si no, pues el banco ¿cómo me cobra a mí? ¿Ya entienden por qué los bancos te prestan hasta cierto monto, cierto tiempo, cierto tipo de proyecto con ciertos contratos? ¿A poco ustedes creen que yo hago la oferta de compra? Yo le pregunto a mi abogado y luego me la retacharon tres o cuatro veces y vuélvelas a hacer y a las personas que me habían firmado les tuve que hablar con la pena y les dije, oye, si quieres te regreso el dinero o la hay que cambiarla porque el banco me la está pidiendo así. Imagínense todo el aprendizaje. Bueno, está el financiamiento bancario que obviamente es donde el propietario ya tiene la tierra libre de gravamen y el banco llega y te da esas administraciones y va una persona del banco y el banco llega, llega el supervisor de obra, a veces yo acompaño recorridos a ciertas personas, reporte fotográfico, oye Gustavo, si avanzaron lo correcto, en una semana entra la administración y así es como se fondean. Ahora, cosas bien importantes de las plataformas de hoy en día, chavos, hay fondos de inversiones privados, especializados en comprar departamentos en preventa, varios de ellos, analicen cuál es su viabilidad y su mejor capital, cuál te va a dejar más a ti, cuál te da más certeza. Ahora, y el de crowdfunding inmobiliario, lo que he entendido de crowdfunding inmobiliario es que te piden cierta experiencia, ¿verdad? Si tú no tienes experiencia, no te preocupes, comparte la piña y haz alianzas. Alianzas, señores, así como yo hice con Javier, con Jorge en este proyecto, ¿sí? Son personas de 50 años, yo tenía 29 o 30 cuando lo conocí, no más chico, más chico, 27 o 28. Entonces, tienen que llegar bien vestiditos, bien peinaditos, bien perfumados, sí influye, sí influye esto y hablando cosas reales, tangibles y lo que les estoy diciendo. Entonces, el crowdfunding necesita experiencia, alianzas, permiso de construcción, el tipo de proyecto lo revisan. Entonces, todo esto yo lo he ido investigando porque yo ya voy a empezar con mis proyectos con crowdfunding en cierto porcentaje. ¿Por qué? Porque hay mucho capital. Yo lo que tengo de sensibilidad por mi Instagram, oye Gus, no te puedo comprar un depo ahorita pero quiero meterle 300, quiero meterle 500, quiero meterle 100, que fue lo que hizo mi compadre Brando Angulo con un proyecto en un piso de oficinas y súper padre y lo estructuró, se sensibilizó, quiso probar, la verdad no le he preguntado cómo va pero estoy seguro que va bien. Entonces, todos estos detalles, chavos, es tema de preguntar, de estar en la jugada. Yo fui aprendiendo todo lo que le estoy diciendo lo fui aprendiendo de mis socios de la calle, ¿sí? Entonces, ahora, como pueden ver, aquí traigo un esquemita, la tierra, 100% del valor de la tierra, pues lo mejor es que, lo ideal es que sea una aportación, pero ¿qué pasa si lo pago con capital propio? Pues hay que analizar bien cuánto puedo pagar por el terreno y bien en tu proforma revisando ese plan de negocios y luego el capital semilla, socios inversionistas desde cero, ¿no? Y al final, este, esto es lo importante de estos proyectos, del capital semilla, del crowdfunding y cómo traer esos fundamentos de los que le dan con parte y cómo traer de los que le dan